Y hace pocos minutos el presidente Rafael Correa concluyó el conversatorio con los medios de comunicación en la ciudad de Guayaquil. El primer mandatario se refirió al viaje internacional que debe cumplir en pocas horas y al paro nacional que se desarrollará este día jueves. A rechazar cualquier intento de toma de carretera, a rechazar cualquier intento de dañar nuestras carreteras, de dañar bienes públicos y por supuesto cualquier intento de dañar bienes privados y se aplicará la ley. Llore quien llore. Haga un paro ilegal porque no es legal el paro. No tiene ninguna razón. Está fuera del marco de la ley. Es a la brava, una acción de hechos, no de derechos. Pero cuando se responda con la ley, criminalización. Bueno, mientras yo sea presidente, como le he dicho 10.000 veces, aquí se aplicará la ley. Pero si hay un llamado a los ciudadanos, son ustedes los que tienen que indignarse ante esta gente que nos quiere volver al pasado. Vuelo rumbo a Suriná porque se posesiona, en verdad es reelección, asume un nuevo periodo el presidente de Sire Buterse. Nos invitó y ustedes saben que estoy de presidente de la CELAC. Llegaremos el día de hoy y regresaremos el día de mañana. Y el día jueves, pues, estar atentos, ¿no? Para que los mismos de siempre no destruyan todo lo que hemos construido.